Hola, buenos días. Seguimos en Nueva York. Estamos en el salón de la fama. Estamos en el área de cardio del hotel. Y me acabo de aventar ya 45 minutos en ayunas. Nada más tenemos la caminadora. Y aquí un tapete para hacer abdomen. Algunas pelotas, balones con peso. Y nada más, una pelota de aire, de plástico. Y ya aquí ya va a empezar a hacer su cardio. Porque yo primero hice porque nada más tenemos una. Y ahorita ya va a enfrentarse otros, yo creo unos 35 minutos o 40. Porque ayer misma se comió el pretzel completo. No es cierto, no es cierto. Lo compartimos, yo sí lo quería probar. Y no estaba tan bueno como creí que iba a estar. Entonces mejor decidí que se lo comiera ya aquí completo. Pues lo vamos a grabar un poquito hoy. ¿Qué vamos a hacer? Hoy está lloviendo y no creo que vayamos así como al centro a conocer. Hace frío, está lloviendo y no está tan bonito el día. Entonces vamos a hacer ejercicio. Vamos a ir a, tal vez vamos al gym. Y a comprar unas cosas al super que necesitamos. Porque nos quitaron la plancha con la que hago mis comidas. El pollo, la carne. Una plancha eléctrica. No la sacaron del cuarto hotel. Nunca, nunca me había pasado eso. En otros hoteles, pues más lujosos. Se puede decir, este es como económico. Y me sacaron la plancha. Sí me sacó de onda. Porque pues de ahí dependía también las comidas que iba a hacer. Que tengo mucha comida en el refrigerador cruda. Pollo, carne. Y no la voy a poder hacer. Entonces ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a ir a un super a comprar otra plancha. Y vamos a hacer las comidas de hoy. Y la voy a esconder en la maleta para que no la voy a... Ahora no me vayan a sacar esta también. Ya terminando mañana regresamos a México. No regresan la que nos habían quitado. Entonces así la vamos a hacer hoy. Prefiero comprar una. A ir a un restaurante a comer de lo que vendan. Entonces recuerden que siempre hay alternativas. Y esa es la que voy a tomar ahorita. Lo vamos a seguir grabando. Y quédense al video. Va a estar muy bueno. Vean, chequen si estamos allá en el super. Y vean lo que encontré. Un tipo sushi roll. De Oreo con nieve. Se ve... No manches, buenísimo. Pero no me lo voy a poder comer. Lo hubiera podido comprar. Lo hubiera comprar, pero no. Estas barritas de proteína están... Muy buenas. Probamos unas de limón. Están buenísimas. Estas están buenísimas. Pero las de limón que les digo. Están mucho más buenas. Es un sabor limón. Saben como las piruetas. Las galletas piruetas de México. Pero no hay aquí ahorita. Entonces ni modo. No las encontramos. Tuvimos que improvisar. Porque no vamos a tener la planchita. Y pensábamos comprar una aquí. Pero ni modo. Vamos a comprar pollo ya... Ya pues congelado. Pero que ya está hecho. Nada más haces en microondas. Lo calientas. Pollo y carne. Y unas rice cakes. Que nos gustaban mucho de acá. De Quaker. Y bolsas. Bolsas. ¿Y por qué no pasaste aquí? Y una nieve que se va a comer ya aquí. Que dice que está bien buena. Que no sé qué. Unas barritas que se va a comer ya aquí. De estas y de estas. Dice que están bien buenas también. ¿Por qué te dio miedo a pasar así de repente? Y un agua. Y un agua. Que esa me la voy a tomar yo. Esto es de Isma, eh. Esto es de Isma, neta. Ya nos venimos caminando aquí al super. Compramos pues algunas cosas. Que les acabo de enseñar. Y está lloviendo. Bueno, ¿cómo poquito? Poquito. Nos venimos caminando porque sí es un dineral pagar Uber acá. Y aparte está como a ocho minutos. No, nos estábamos como quince, quince minutos caminando. Pero se pasa rápido, ¿no? Y pues ya vamos de regreso al hotel. Compramos mucha comida para hacer en microondas. Para ya no comer hamburguesas. Para ya no comer comida chatarra. Y tratar de comer lo más saludable. Y pues aguantar un día más acá en Nueva York. Ya para mañana pues irnos de nuevo a México. Y seguir con el entrenamiento, la dieta al cien. Y nuestras actividades diarias. Actividades diarias y ver lo de la tienda y todo. Lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir ahorita pues caminando al hotel. Ya tenemos todo. Listo y al rato les grabamos un poquito más de nuestras comidas. Adiós. Vamos a enseñar a los cuacuas. Chéquense. Venimos saliendo de aquí del súper y nos encontramos unos... Son patos o gansos. Patos, gansos, no sé qué son. Este... En el estacionamiento. En el estacionamiento. Es como si fueran las palomas allá en México. Está bien loco. Chéquense. Los cuacuas. Los patos. Vean cómo son libres y felices en el estacionamiento del Super Stop and Shop. Estamos viendo una película. Ya mejor nos decidimos a descansar hoy. Y estamos viendo aquí en la iPad una película de Netflix. Para relajarnos un poquito y ya mañana estar al 100 para el regreso a México. Ya vamos a comer. Vamos a cenar. Pollito. Y camote. Esta yo creo va a ser mi última comida de ahorita. Y... Pues ya nos vamos a dormir. Y aquí ya se durmió. Y... Les voy a dejar aquí mi Instagram. Mi Facebook. Facebook de Jackie. Para que vayan y nos sigan. Le den like. Y si se pueden suscribir a este canal estaría super padre. Porque nos ayudaría muchísimo. Y si no. Pues... Sigan sus vidas. No vean los videos. Y váyanse a otro canal. Comenten cosas padres. No comenten... Pues cosas que no... Que no estarían padres. Porque leemos todos los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Y... Pónganse... Mamados.